FUNDACIÓN CASA GRANDE Krupnikov es voluntaria de la Fundación Casa Grande y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Andrea, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto poder escucharte, Andrea. Un gusto para nosotros de que nos amen. Andrea, sabemos que en estos tiempos de frío, apareció ya el otoño, se torna muy importante una campaña que están llevando adelante, que es Todos contra el frío. Me gustaría que me cuentes un poquito acerca de esta campaña, cómo están trabajando desde la Fundación Casa Grande y cómo se están organizando para llevar adelante las distintas actividades vinculadas con esta actividad. Bueno, sí. Nosotros ya desde hace un par de semanas, como todos los años, empezamos nuestra campaña de invierno, que la llamamos Todos contra el frío. y es una campaña donde buscamos recolectar ropa de abrigo, calzado, especialmente cosas que puedan servir para abrigarse, mantas también, guantes, bufandas, todo lo que tenga que ver con esta estación que ya está acá, por lo menos en Buenos Aires. Nosotros trabajamos también ayudando a lugares en diferentes provincias y lo que hacemos es recibir en nuestro depósito, que funciona en Palermo, de lunes a viernes, donaciones que puede traer quien quiera, se comunica con nosotros y se lo recibimos en la puerta. Habitualmente trabajamos también asociando a algunas escuelas o clubes que trabajan con nosotros y juntan dentro de su ámbito con la gente que está con ellos. Hacen también campañas y nos traen las cosas. En nuestro depósito trabajan voluntarios durante toda la semana, recibiendo y clasificando todas estas cosas. Nos gusta siempre aclarar y llamar la atención a todos los que tienen ganas de ayudar para que nos traigan la ropa, lo que tengan ganas de donar, siempre en buenas condiciones, siempre limpio, siempre entero, que esté en buenas condiciones para usar, tal cual como a mí me gustaría recibirlo si yo tuviera esa necesidad, ¿cierto? Entonces, bueno, nuestros voluntarios que trabajan en el depósito hacen ese trabajo de revisión y clasificación y luego se preparan los pedidos que salen cada semana a diferentes lugares, en Capital, en Provincia de Buenos Aires y como te decía también en otras provincias donde lo que hacemos es mandar a través de un transporte, ahí nuestros voluntarios nos llegan, mandamos durante todo el año, todas las semanas en transporte, cajas, con la ayuda que podemos hacer llegar. Y en lo que es Capital y Gran Buenos Aires, nuestros voluntarios en general acercan las cosas y también a veces van a buscar donaciones y si es que alguien tiene y no tiene manera de hacerlo llegar hasta nosotros en Palermo. Buenas tardes, Andrea, Cristian te saluda. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Estuve viendo, Andrea, que la semana que viene en la Ciudad de Buenos Aires tendremos temperaturas mínimas que rondan los 10 grados y te cuento, por ejemplo, a mí con el frío se me lastiman las manos y no me quiero imaginar lo que sufre la gente que vive en situación de calle, que está a la intemperie por ahí o en una casa, a lo mejor en condiciones precarias, sin un abrigo suficiente que los cubra el frío. Desde tu experiencia en Fundación Casa Grande, ¿tuviste la oportunidad de dialogar con alguna persona que se encuentre o en situación de calle o en situación de bajos recursos para poder entender cómo sobreviven el otoño y en el invierno? Y si es así, te invitamos a que nos cuentes esta experiencia que hayas tenido. Mirá, nosotros trabajamos no directamente con los beneficiarios, sino siempre a través de organizaciones que reciben la ayuda que nosotros podemos ofrecer. De esta manera, nos conectamos con hogares, hospitales, escuelas, merenderos, diferentes lugares a los que llegamos y siempre tratamos de atender las necesidades que nos plantean, pero no directamente con la gente que recibe estas cosas, ¿sí? Por eso es que nosotros no tenemos contacto directo con la gente como vos me preguntabas, sino más bien con lugares que ofrecen la ayuda que nosotros podemos hacer llegar. Pensaba un poco que la Fundación Casa Grande también, más allá de estas actividades que llevan adelante ahora en la campaña Todos Contra el Frío, también llevan adelante un montón de otras actividades. ¿Nos podrás contar un poquito cuáles son los otros programas que también están encarando, obviamente, paralelamente a Todos Contra el Frío? Sí, nosotros, bueno, en este momento particular de pandemia, por supuesto, como en todos los otros aspectos de la vida, nuestro trabajo también se vio afectado y no estamos pudiendo trabajar como lo hacemos habitualmente. Nosotros estamos con la Fundación desde el 2012, así que, bueno, llevamos un camino ya de juntar experiencias y tratar siempre de mejorar y de hacer más. La Fundación comenzó como la idea de juntar, simplemente juntar cosas para ayudar a una cantidad de familias de una escuela primaria, que era la escuela primaria a la que iba yo y la fundadora de Casa Grande y otros voluntarios más. Así comenzó esto, muy chiquitito. Y, bueno, luego se fue extendiendo. Hoy llegamos a más de 150 instituciones a las que nos comprometemos a ayudar durante todo el año con nuestras distintas campañas y encarando las necesidades de cada lugar y de cada momento del año, ¿no es cierto? Y también queremos educar para la solidaridad y, pensando en esto, hacemos ya desde hace varios años campañas, como les contaba antes también, en escuelas y clubes, donde nosotros vamos, charlamos con los chicos, reflexionamos con ellos acerca de, bueno, la suerte que cada uno tiene de tener en su casa las cosas que necesita, de poder comprar las zapatillas cuando ya las que tenías te quedan chicas o se rompieron y que no todos los chicos y toda la gente en nuestro país, lamentablemente, tiene esa posibilidad. Entonces, pensar cómo los podemos ayudar y cómo podemos cada uno, desde su lugar, haciendo algo chiquito, si nos juntamos, podemos llegar a hacer un montón, algo mucho más grande e importante. Entonces, hacemos esto, le dedicamos, la verdad, mucha energía y mucho tiempo a poder educar para la solidaridad también. Encontramos en muchas escuelas y muchos clubes y escuelas de deporte, gente que también tiene ganas de sumarse a esto y entonces lo sumamos a la campaña de ropa de abrigo y después a la campaña de juguetes para el Día del Niño. Otra cosa que hacemos también es que no estamos haciendo en este momento de pandemia, pero bueno, ya volveremos con eso, que invitamos también a quienes quieran sumarse como voluntarios a visitar los lugares a los que llegamos con nuestra ayuda y poder ofrecer ahí algún tipo de actividad, ya sea algún taller, hemos hecho tajeres de lectura de cuentos, tajeres, puede ser de apoyo escolar, tajeres de alguna actividad manual, de huerta, bueno, diferentes experiencias tuvimos y esa es una de las cosas que más nos gustan y que tratamos de hacer cada vez más porque es muy lindo poder desarrollar una relación con el lugar al que llegamos, no simplemente llevar una bolsa o diez bolsas de cosas y irnos, sino atender a las necesidades, estar ahí, poder charlar con la gente, poder escuchar qué necesitan, qué les gustaría, poder, bueno, tener, darles también la sensación y esto del vínculo, ¿no es cierto? de poder estar comprometidos con con esta tarea que es muy linda y que la hacemos con gusto y que cuanto más uno hace siempre más se queda con ganas de hacer más. Sin lugar a dudas, Andrea, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias por este testimonio, ya vamos a estar subiendo a las redes los distintos contactos de Fundación Casa Grande, les mandamos el mejor de los éxitos para esta campaña y bueno, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los que puedan colaborar. Un fuerte abrazo. Pasaba Andrea Krupnikov, voluntaria de la Fundación Casa Grande.